Muchas gracias. Agradezco la presencia en esta reunión de intelectuales, de académicos, actores, cineastas, promotores de la cultura, activistas de derechos humanos, representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios, exfuncionarios, legisladores, deportistas, actividades, activistas del movimiento de la diversidad sexual, así como de los medios de comunicación, periodistas, reporteros que se encuentran presentes. Por aquí están también nietos del general Francisco Villa. Agradezco a todas y todos su presencia en esta reunión. Agradezco por supuesto la invitación de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal para hacer una exposición en torno al proyecto para la Ciudad de México. Serán necesarias muchas más como esta. Considero que, como dice el objetivo de estas presentaciones, avanzar en la construcción de la plataforma del PRD Capitalino es una tarea de todos, colectiva y prioritaria. Participaré en esta discusión aportando mis ideas para el programa del partido como un simple militante más. Así lo he hecho siempre. Acudo a esta cita como he acudido a las invitaciones similares anteriores que me ha hecho la dirigencia del PRD Capitalino en los foros del Hemiciclo a Juárez y del Club de Periodistas recientemente. Saludo al presidente del partido, el compañero Manuel Oropesa Morales y a las dirigentes y dirigentes que se encuentran aquí presentes en la reunión. Soy un militante de izquierda de toda mi vida. Soy fundador del PRD. He participado en los grandes movimientos sociales que han transformado a nuestra gran ciudad, como los del 85, el 86, 87 y el 88. Y he formado parte de todo el proceso político derivado del triunfo del PRD en 1997. Formo parte de una generación que se formó en los grandes movimientos sociales en contra del sistema y que sin embargo acumuló en los años recientes una experiencia importante en la gestión gubernamental y como mayorías legislativas en la ciudad. Considero que la transformación democrática de la ciudad es un proceso social que viene desde abajo y desde lejos y que aún hay mucho que transformar en esta gran ciudad. Creo que es muy importante la unidad de todas las fuerzas que componen al PRD y la unidad con otras fuerzas progresistas como el PT y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, así como con el Movimiento de Regeneración Nacional. Pero también considero que es fundamental la unidad con la gente, hacia abajo, alrededor de un programa de transformación. Durante los tres gobiernos PRDistas que ha tenido la ciudad, se han alcanzado logros y cambios impensables en el resto del país. Con Cuauhtémoc Cárdenas se rescató al gobierno del saqueo de las mafias priistas. Con Andrés Manuel López Obrador se dio un gran salto en materia de derechos sociales. Con Marcelo Ebrard Cazahubón se dieron avances inusitados en materia de derechos civiles. He visto de cerca los tres gobiernos y considero que son gobiernos que se han afanado en innovar y en transformar. Solo en el DF existen leyes que amparan derechos sociales universales, en ninguna otra entidad federativa. Solo en el DF el transporte público es barato. Solo en el DF se garantiza la maternidad libre y voluntaria y los derechos de la diversidad sexual. Solo en el DF se dio un proceso de recorte de los salarios de los altos mandos de la administración pública local. Solo en el DF se conquista el espacio público para la participación activa de la ciudadanía. Es muy importante capitalizar la obra de gobierno y presumir los logros. Considero, sin embargo, que además tenemos que plantearle a la ciudad un nuevo programa de transformación. Es decir, que el partido tiene que ir ante la gente a reivindicar lo logrado y a plantear nuevas tareas de transformación de la sociedad. Por eso decimos que hay que elaborar el programa para la cuarta transformación de la ciudad de México. Al tiempo que debe defenderse todo lo logrado, especialmente los derechos sociales alcanzados, es importante generar políticas sociales nuevas dirigidas a otros sectores de la población. Estamos obligados también a tocar otros temas, especialmente los relacionados con la economía, el medio ambiente y la cultura. La ciudad necesita rutas de largo plazo de crecimiento sustentable, definiendo su vocación como ciudad en la economía nacional e incluso en la economía global. Y lo debe hacer en el marco de su proyecto de equidad, de bienestar, de inclusión social y de equilibrio ambiental. Formo parte del gobierno de izquierda de la ciudad y quiero que sus políticas progresistas continúen, se profundicen y se amplíen. Las propuestas que presentamos a continuación se expresan en los siguientes ejes, economía para la equidad, economía de la cultura, nuevos derechos sociales universales, igualdad y diversidad, agua y medio ambiente y gobierno y democracia participativa. Sin embargo, no se pueden entender unos ejes sin los otros. Todas las propuestas están interrelacionadas. Lo económico tiene que ver con el bienestar social, el gobierno con lo comunitario, el espacio público con la cultura, la movilidad con el medio ambiente. En realidad se trata de un planteamiento integrado, donde la idea predominante es la del desarrollo económico sustentable para el bienestar social con democracia participativa. Y el principio general, la supremacía de lo público y la centralidad de lo social. El problema principal de México reside en la desigualdad y la pobreza. Y en la ciudad es importante atender el tema del trabajo. Considero que son referencias programáticas importantes, el programa de derechos humanos del Distrito Federal, la carta por el derecho a la ciudad y la elaboración del programa universitario de estudios sobre la ciudad acerca de los polos de desarrollo en el oriente del Distrito Federal. En la Ciudad de México se ha fortalecido una ciudadanía progresista, una cultura de la participación, una disposición general a defender las conquistas sociales y en consecuencia una mayoría de izquierda. Sin embargo, no debemos confiarnos. El PRI, hoy dirigido por Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, representa para el país una seria amenaza de retroceso democrático, de regresión social, de involución cultural y de degradación mayor aún de las instituciones. Por eso debemos capitalizar logros, redoblar el trabajo de base con la gente y elaborar el nuevo programa de transformación. Pongo a disposición del PRD del Distrito Federal el siguiente conjunto de propuestas específicas para su análisis y eventual incorporación, si acaso así lo decide del partido, para la plataforma y el programa del PRD. Uno, economía para la ciudad. Uno, vincular la política económica con la política social. La política económica también debe ser una política social para coadyuvar a la distribución del ingreso y la política social debe colaborar en la construcción de la economía. Dos, crear el Banco de la Ciudad de México como una especie de banca social, de fomento económico, para financiar la creación y crecimiento de empresas sociales, pequeñas empresas privadas, nuevas empresas públicas y proyectos productivos en general y para el diseño estratégico de políticas económicas progresistas de largo plazo. Tres, crear un programa de economía social, solidaria y comunitaria. Se debe llenar el vacío que está generando la falta de inversión a causa de la recesión con la activa promoción de cooperativas y otro tipo de empresas sociales y comunitarias por parte del gobierno de la ciudad, con créditos blandos e incluso con transferencias directas, así como con infraestructura, herramientas y maquinaria, a lo cual debe agregarse el reciclaje, el trueque y la economía de la gratuidad y la solidaridad que generan bienestar y protegen el medio ambiente. La creación de estas empresas sociales sería financiada con un plan de austeridad en la ciudad del que se podrían obtener mil millones de pesos. Cuatro, articular el programa de empresas sociales juveniles, empresas creadas por jóvenes para contratar a jóvenes y atender los temas y expectativas de la juventud. El financiamiento de este proyecto puede hacerse con recursos públicos y donaciones de grandes empresas privadas. Cinco, promover la economía de la bicicleta, crear una empresa pública destinada a construir ciclovías, bici, estacionamientos, ciclorefaccionarias y bicicletas. Así se crearán empleos, economía sustentable y se alentará una cultura a favor del equilibrio ambiental. Deberán construirse ciclovías también en las zonas populares, así como ciclocircuitos orientados hacia las grandes regiones educativas, como el casco de Santo Tomás, Zacatenco, Ciudad Universitaria, Cuauhtoepec, San Lorenzo, Tezonco, Acoxpa, Las Guams, etc. Asimismo deben instalarse cicloestaciones junto a cada estación del metro para permitir transbordes de ida y vuelta del ciclista que toma la bicicleta y luego el metro y luego regresa del trabajo en el metro y vuelve a tomar su bicicleta. Igualmente debe continuar la construcción del metrobús y del metro como transportes no contaminantes, completando las 10 líneas del metrobús, una nueva línea del metro y nuevas estaciones para seguir ampliando las líneas ya existentes. Insisto en que alrededor de la bicicleta se debe dar la ciclorevolución porque la ciudad no será sustentable si sigue creciendo el uso del automóvil particular. Seis, creación del programa económico, social y ambiental agropecuario, pues hoy en día, aunque la mitad del DF es rural, la economía agropecuaria representa menos del 1% de la economía de la ciudad. Se puede alentar el cultivo de maíz, de nopal, de amaranto, de quelites, de hortalizas y flores, todo ello con respeto a la biodiversidad y declarando al DF región libre de transgénicos. Siete, creación del programa emergente de empleo para el embellecimiento de la ciudad. El objetivo sería contratar a 10 mil capitalinos en empleos emergentes cada año para labores destinadas a tapar baches, podar árboles, eliminar basureros clandestinos, pintar aceras, destapar drenajes, tapar coladeras. Con ello se generarían empleos, se embellecería la imagen urbana y se evitarían inundaciones. Ocho, financiar micro y pequeños comercios ya establecidos en riesgo de quiebra. Recogiendo una propuesta de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México y así fortaleceríamos el empleo. Nueve, realizar el programa de rescate de mercados públicos destinando un presupuesto especial para obras de mejoras. Diez, facilitar la inversión privada en los sectores productivos no contaminantes y dinámicos, como turismo, gastronomía, informática, comercio, servicios, cultura, costura. Once, impulsar regiones de turismo gastronómico dentro de la ciudad, facilitando el establecimiento de zonas de restaurantes y café con atractivos turísticos locales, nacionales e internacionales. Doce, crear la empresa pública del DF para generar energía eléctrica. Dicha empresa podría aprovechar una parte de los residuos sólidos de la ciudad, crearía fuentes de empleo, crearía infraestructura y se ayudaría a la estrategia del desarrollo sustentable. Trece, economía de la cultura. Trece, promover la economía de la cultura. Una ciudad que ya no puede crecer industrialmente por razones ecológicas, puede ser, sin embargo, una potencia cultural internacional. Alentar, facilitar, coinvertir para el establecimiento de espectáculos, exposiciones, festivales, desfiles, instalaciones, conciertos, todo ello de proyección internacional, puede tener consecuencias económicas muy favorables para la ciudad. Además, permitiría activar la más grande comunidad cultural de todo el país, que es la comunidad cultural del DF, que está esperando ser convocada. Catorce, construir el corredor turístico-cultural de Oriente, a lo largo de las delegaciones Xochimilco.